Entraba y salía. En una me acechó, me dio un trompon y me dieron el machete… ¿Qué proyecto? Tuve que mandarme, Eudicación Hidalgo. ¿Y quién es él? No, yo no le sé el nombre. ¿Qué tu haces en ese proyecto entonces? Yo soy trabajo a la recuperación, trabajo de… ¿De qué compañía es él? Es mi negocio propio. O sea, ¿de qué compañía es ese vigilante? De proyecto. Cuando te dio el golpe, ¿qué hizo él? No, me jaló un machete inmediatamente, no me dejó salir del vehículo. O sea, pero había una situación entre ustedes ya. No, 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 no. Sino que el tipo se le ve que es un... Usted sabe que... Esos son gente que buscan a cualquiera que esté disponible para trabajar ese tipo de trabajo. No, yo ni un carajo le dije. Yo me estaba riendo además. Por suerte, me estaba grabando. ¿A raíz de qué tú crees que él ha asumido esa actitud contigo? No sé. Porque si yo le digo que sea un poco más dinámico, más educado, usted no puede... Ahora, si te hubiese dicho algo, una mala palabra o algo, bueno, pues podrás reaccionar. Dices tú que él te estaba grabando. Sí, esa es la suerte. ¿Por qué? Bueno, porque ya tenía la intención de darme a la paz, yo estaba ignorándome. Me mata ahí. ¿Cómo lo calificó a esa persona? ¿Cómo lo califica él? Bueno, como un antisocial, porque es una gente que... Cuando yo le estoy dando el apoyo a los demás, que digo que todos los demás residenciales son gente que son muy simpáticos, muy dinámicos. Ahora, si él se muestra de una manera diferente. ¿Dónde fue eso entonces? En la Universidad de Hidalgo, de la salida de Santo Domingo. ¿Cómo es nombre tuyo? Luis Martín. ¿Qué tú haces Luis? Refrigeración, trabajo. ¿Qué le piden las autoridades? No, no, justicia, yo ando buscando la bebida de arresto, porque puedo andar en la calle y me mata. ¿Te va por tu vida? Oh, pero claro, porque un tipo me agarró ahí. ¿Entiendes? O sea, algo planificado, porque me está grabando. Esa es la suerte. ¿Por qué? Yo no puedo andar en la calle, como yo ando, con ese tipo y me mata, porque produce impediparate. Para INETN es un noticiero regional, Joanny Paulino.